Buenos días a todos, consejeras y consejeros y representaciones del Partido Políticos. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numeral 1, 3 y 5, numerales 3 y 6 y 61, fracción de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 11, numeral 1, fracción 2, 12, numeral 1 y fracción 2, 14, numeral 2, 15, numeral 3 y 18, numeral 1, 29, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 19 del reglamento de la Administración y Usos de la Tecnología de Información y Comunicaciones. Para el día de hoy, 13 de marzo del 2024, se convoca a las personas integrantes de este 10 Consejo Distrital Electoral a fe de celebrar sesión extraordinaria en modalidad semipresencial o mixta. Por lo que pasaré a tomar protesta de ley al consejero propietario de este 10 Consejo Distrital de San Pedro y San Pablo Ayutla, el ciudadano Otón Seferino Pérez. Los invito a ponerse de pie, por favor. Protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como consejero de este Consejo Distrital. Sí, profesor. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Puede tomar asiento. Gracias. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia, por favor. Con su organización, consejera presidenta, que esta secretaría procede a pasar la lista de asistencia. Consejera electoral, consejera presidenta, Sanibel Adrián Juan. Presente. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. Presente. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Pérez. Presente. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. Presente. Consejero electoral, Gonzalo Perino Pérez. Presente. Secretario, Edgar Filiberto Vázquez Gómez, el de la voz. Por parte de los partidos políticos, Partido del Trabajo, Frank King González Martínez. Presente. Partido Morena, Vladimir Rivera Cruz. Presente. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Esta secretaría informa que tenemos en la modalidad virtual a los consejeros Adela Reina Pérez Vázquez, Noé Pablo Hernández Salinas, Aurora Lucas Vicente. En la sede de este consejo distrital se encuentran la consejera presidenta, Sanibel Adrián Juan, el consejero Otón Ceperino Pérez, el secretario Edgar Filiberto Vázquez Gómez, el representante del Partido del Trabajo, Ciudadano Franklin González Martínez, así como el representante del Partido Morena, Ciudadano Vladimir Rivera Cruz. Por lo que esta secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 11 horas con 6 minutos del día 13 de marzo del 2024, se instala la presente sesión extraordinaria e instruye al secretario para que sirva a poner a consideración de este honorable consejo distrital electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Único. Informe que pide la presidencia del 10 Consejo Distrital Electoral sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral para la salvaguarda y cuidado de la documentación y material electoral de la elección a las diputaciones al Congreso del Estado. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? No. Si no hay alguna excepción, ¿a la Secretaría se meter a votación el proyecto del orden del día? Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros, integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día, puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Muchas gracias, consejera presidenta. Esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Continúo con el desarrollo del orden del día, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, tenemos como punto único informe que rinde la presidencia del 10 consejo distrital electoral sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral para la salvaguarda y cuidado de la documentación y material electoral en la elección a las diputaciones al Congreso del Estado. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por lo que procederé a dar lectura al informe correspondiente. Con fundamento en el artículo 167, numeral 1 y el anexo 5 del regreso de las elecciones del INE, esta cabecera en San Pedro y San Pablo, Lutla, Oaxaca, rinde el presente informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación, medidas de seguridad de la bodega electoral para la salvaguarda y cuidado de la documentación y material electoral de elección a las diputaciones al Congreso del Estado. El espacio que ocupará la bodega electoral de este 10 consejo distrital electoral cuenta con espacio suficiente para el almacenamiento de la documentación y material electoral que será utilizado para el desarrollo de la jornada electoral el domingo 2 de junio del 2024. El acondicionamiento en las instalaciones que ocupará la bodega electoral de este consejo distrital se encuentra en buenas condiciones. Su ubicación de la bodega electoral se ubica en la sede del consejo distrital. En la calle Sin Número, Barrio Cristo Resucitado, San Pedro y San Pablo, Lutla, Oaxaca, las instalaciones se encuentran alejadas y sin conindancias con fuentes potenciales de incendios o explotaciones gaseras, gasoductos, fábricas, bodegas de productos inflamables, como son veladoras, cartón, papel, colchones, productos químicos. Además no cuenta con sistema de drenaje dentro del inmueble, este se encuentra en otra área del mismo. El nivel del piso se encuentra por abajo del nivel de la vía pública, puesto que el inmueble se localiza en una zona de pronunciado desnivel geográfico, pero no corre riesgo de inundación. El área que ocupará la bodega electoral donde se resguarda la documentación electoral para la elección de diputaciones será de 20 metros cuadrados para el almacenamiento de 241 paquetes electorales y la bodega para material electoral será de 20 metros cuadrados con la amplitud necesaria para su manejo y almacenamiento. El diagnóstico de necesidades de acondicionamiento. Las instalaciones eléctricas están totalmente dentro de las paredes y techos. Todas las cajas de conexión de fusibles o tableros cuentan con tapa metálica de proteína permanente acopladas. Se encuentra en buenas condiciones. El techo está en buenas condiciones, sin filtración o gotera alguna. No requiere mantenimiento. El drenaje pluvial está libre de obstrucciones que favorezcan la humedad dentro de la bodega. Instalaciones sanitarias. Dentro de la habitación no hay sanitarios. No se cuenta con lavadero, tanques, recolectores de agua o cisternas. Los tinacos se encuentran en el tercer nivel del inmueble a una distancia de 15 metros de la bodega electoral. El llenado es a través de la red de agua potable y no representa un peligro para la bodega. Las ventanas. La bodega para documentación electoral cuenta con una ventana con protección de material de herrería por dentro. La bodega para materiales electorales cuenta con dos ventanas con protección de material de herrería por dentro y se ha solicitado a través del área administrativa correspondiente el sellado para la bodega electoral de material tabla roja. Los muros están construidos con material de tabique rojo, se encuentra repellado, pintado y sin filtración, libre de sal y unidad y no se le ha realizado adecuaciones. La cerradura, las bodegas cuentan con un solo acceso, con una puerta de madera en buen estado. Las cerraduras cuentan con las condiciones necesarias. Los pisos, ese material de losetas se encuentran en buen estado, sin grietas y no requiere de su acondicionamiento. El equipamiento. Los anaqueles de todos los paquetes electorales se distribuirán en 13 anaqueles solicitados al instituto. Extintores, uno de polvo químico ABC de 6 o 9 kilogramos se ubicará estratégicamente señalando su localización y verificando la vigencia de cargas. Lámparas de emergencia, se solicitaron la dotación de cuatro lámparas. Señalizaciones, se colocará las señalizaciones de ruta de evacuación. No fumar, solo personal autorizado, área de extintor de bodega. Los mecanismos de operación, artículos 171, 172, 173 y 174 del reglamento de elecciones del INE. La presidencia del consejo distrital será responsable de coordinar el operativo para el almacenamiento. Considerado que el personal autorizado para acceder a la bodega electoral recibirá de los exibidores o personal administrativo las cajas con la documentación y materiales electorales para acomodarlas en anaqueles dentro de la bodega. De lo anterior se llevará un control estricto enumerado cada una de las cajas y sobres de acuerdo a la documentación que contengan. Una vez concluida la tarea de almacenamiento de las bodegas y demás documentación electoral, y en su caso materiales electorales que integren el consejo distrital, acompañarán a su presidenta, quien bajo su responsabilidad asegurará la integridad de la bodega. Disponiendo que sean selladas de la puerta de acceso a la misma ante la presencia de consejeras, consejeros electorales, representaciones de partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes. Para efecto de lo anterior se colocará fajilla de papel a la que se estampará el sello del órgano electoral respectivo, la firma de la presidenta del consejo electoral o consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos y en caso candidaturas independientes que solicitarán hacerlo. Quienes podrán observar en todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las puertas de acceso y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen, pudiéndose documentar dicho proceso por parte de las representaciones de los partidos políticos o candidaturas independientes a través de los medios técnicos que estimen pertinentes. El acto de recepción descrito en párrafo anterior se levantará acta circunstanciada en la que consta el número de cajas y sobres, así como las condiciones que se reciben de la cual se proporcionarán copia simple a los integrantes del órgano superior de la dirección del instituto estatal electoral, la presidencia del consejo distrital o personal que designe para tal efecto. Llevará una bitácora sobre la apertura de las bodegas en la que se asentarán la información relativa a la fecha, hora, motivo de apertura, presencia de consejeras y consejeros electorales y de representaciones de los partidos políticos y en candidaturas independientes, así como fecha y yo del cierre de la misma. Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas hasta la fecha que se determine la destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales por parte del consejo general. El control y resguardo de la bitácora estará a cargo de la propia presidencia del consejo distrital. El modelo de la bitácora se contiene en el anexo 5 del reglamento de elecciones del INE. La presidencia del consejo distrital será la responsable en todos los casos que se abra o cierre la bodega para realizar labores que la normatividad señala, en especial lo dispuesto en los artículos 171 y 172, numerales 2 y 3 y 173 del reglamento de elecciones del INE. Por cualquier otra causa superviniente y plenamente justificada, se convoque a los consejeros electorales y las representaciones de los partidos políticos y de candidaturas independientes en su caso para presenciar el retiro de sellos y el nuevo sellado de la puerta de acceso a la bodega, así como para estampar sus firmas en los sellos que se coloquen, si así desean hacerlo, dejando constancia por escrito en las respectivas bitácoras. Las medidas de seguridad. La presidencia del consejo distrital electoral será responsable de la bodega, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura, cierre, mismos que se registran en una bitácora. Solamente tendrá acceso a la bodega electoral la persona autorizada mediante el acuerdo del consejo, cuya designación se efectuará a más el mes de marzo del presente año. En términos del artículo 167 y 168, número 2 del reglamento de elecciones del INE, a quienes se les otorgará un café definitivo que contendrá al menos número de folio, fotografía, referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia, mismo que deberá aportarse sin excepción para su ingreso a la bodega. Este personal podrá a su vez ser removido y sustituido por la presidencia, quien informará a las y los integrantes del consejo. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido al secretario continuar con el desarrollo de la sesión, por favor. Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros y representantes de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado los puntos en el orden del día, clausura de sección extraordinaria, siendo las 11 horas con 18 minutos del día 13 de marzo del 2024. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, consejera. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, señora presidenta. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.